Bueno, ya estamos aquí, sigue por ahí la música, pero ahorita le quitamos tos, que onda a Peter Tosh, pero bueno ya, dejamos la música para entrar a otros temas. Don Pedro Peñalosa, el doctor Pedro Peñalosa, economista, también criminólogo, político de larga historia en México, primero desde la izquierda y luego ya colaborando con otros gobiernos. Bienvenido. Pero sigo siendo de izquierda. Correcto, es importante en estos momentos en que la izquierda está con tantos problemas de identidad. Y el Observatorio Ciudadano de León, representado por Luis Alberto Ramos, su presidente, que es a quien hay que agradecerle la posibilidad de platicar con Pedro Peñalosa. No, como siempre, un placer con tu público y contigo también igual. Muchas gracias Luis Alberto. Doctor, pues usted ocupó tanto en el Distrito Federal como a nivel federal estos cargos que tienen que ver con un tema central en el país en estos momentos, la prevención del delito. Estamos ahora en Guanajuato muy inmersos, imagino que como en otras partes, en la cuestión de la reacción frente a los hechos, pero vemos que la prevención se trabaja muy poco y bueno, parece que es el cuid de la cuestión en materia de seguridad, ¿no? Sí, el corazón, a ver, muchas gracias. El corazón de una política de seguridad es la prevención. Incluso yo creo que hay que ser muy preciso en el auditorio. O hacemos prevención social o el país seguirá caminando en arenas movedizas. No hay ninguna posibilidad de ganar la batalla en términos de convivencia y de inclusión social, pero quiero hacer una precisión que siempre hago y que lo voy a hacer contigo inmediatamente. El fenómeno delincuencial no es un fenómeno exógeno. No es que los delincuentes sean elementos que vinieron de un platíbulo y se aterrizó en León y en México. O de otro país. Son producto de la descomposición, de la desigualdad, de la exclusión, de la inequidad. Eso me parece que ese es el piso básico para tener una discusión seria sobre el tema. Porque yo escucho con preocupación que se habla del tema de la seguridad, hablando de combate a la delincuencia, perseguir a los delincuentes. Se habla de un término muy equívoco, blindajes. Sí, hay que blindarnos. Sí, blindarnos de los otros, de los extraños, de los pobres, de los excluidos, de los que huelen feo, de los que excluyó la educación, los excluyó el empleo. De estos lo estamos blindando. Entonces, el piso básico que yo planteo es que veamos el tema de la seguridad con otras coordenadas. Es decir, las coordenadas de la exclusión y la desigualdad. Y otra pensión que quiero hacer de entrada, si me permites, es que dejemos de pensar que la pobreza es un factor detonante para la delincuencia. No. La pobreza es un factor de riesgo, pero no es el determinante. Porque si cometemos ese error metodológico, cometeremos una estupidez al mismo tiempo y una falta de respeto a 70 millones de mexicanos. La pobreza hay que inscribirla en el cóctel de factores que favorecen que una persona violente la ley. Opte por esa forma de vida. Pero es el último recurso. Es decir, dejemos de pensar al estilo del siglo XIX de manera lombrosiana, de perfiles, de características antropométricas. No. América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre. Y donde destaca México, Argentina, Chile y Brasil, como los países más desiguales. Países pobres, zonas pobres, la África subsahariana. Pero México está en las coordenadas de la desigualdad. Es un país que produce riqueza y hasta queda concentrada en pocas manos. Claro, un fenómeno que es importante comentar con el público es que México tiene a una minoría que se apropia, ni más ni menos del 1% de la proporción, se apropia de la mitad del PIB. ¿El PIB cuánto es? Son 18 mil billones de dólares. La mitad se lo apropia el 10%. Se me hace mucho incluso el 10%. La punta de la pirámide parece todavía más estrecha. El primer desil, estoy usando el término económico de desil. El primer desil se apropia de eso. Claro, ahí estratificamos, en el décimo desil, en el último desil de los más ricos, ahí estratificamos. Si tú me pides más rigurosidad, te diré el 1% de la población. Ahora, que un ciudadano común y corriente piense que la delincuencia viene de fuera y que los del barrio pobre que está cerca de su colonia cercada son la amenaza, pues puede ser un problema cultural grave o un problema de concepción, pero que lo piense un gobernante que tiene la facultad de aplicar el presupuesto y que lo decide en base a esa óptica me parece mucho más delicado. O sea, ¿qué está pasando con los gobiernos? A ver. Porque aquí le digo, invertimos el gobierno de Guanajuato, 2.700 millones de pesos en un programa de vigilancia electrónica cuyo principal tema era que no entren los delincuentes a Guanajuato. Sí, bueno, aquí me planteas dos asuntos estropemente importantes. Primero, la otredad es un fenómeno que hace que persigamos al otro. Sea negro, sea mujer, sea homosexual. El otro, homosexual, indígena, distinto, que piense distinto, que huela feo, que esté... Ese es el otro. Es una concepción ideológica y cultural. Por lo tanto, tenemos que acercarnos para que el otro no se aproxime y volvamos a la época medieval. Nos faltan los cocodrilos para que rodeen nuestra casa. Esa otredad es muy peligrosa porque, contesto tu segunda interrogante, se traslada a la política del ejercicio de las políticas públicas. ¿Por qué los gobernantes no creen en eso? No creen en eso. Saben perfectamente que no. El problema es que hay un asunto que es la legitimidad política. ¿Cómo me legitimo frente a una audiencia social que tiene alarma, que está espantada? ¿Cómo le hago? A través de la legitimación de la policía, de la cárcel, de la amenaza al derecho penal. Esta construcción social hace que los ciudadanos se vean atraídos por este populismo punitivo de penas largas, yo decía bien en la mañana en la conferencia, en un país donde sentencian a 150 años una persona. Dice el Partido Verde que 200 años a los secuestradores. No, 150. Fue una iniciativa de ellos, 150 años, que aprobaron. Pero, quiero decir, detenerme dos segundos en esto. Esto violenta la Constitución. El artículo 18 de la Constitución dice a la letra que el objetivo de las prisiones es la readaptación y la reinserción a través del trabajo y la educación. Aprobaron un artículo que violenta la Constitución como muchos otros, como el arraigo que violenta la presión de inocencia. Entonces, estamos en un escenario en donde el populismo punitivo, es decir, el aumento de penas como legitimidad política es el que cuenta. Y segundo, estamos en presencia de un escenario donde los delincuentes no son producto de la exclusión y de la inequidad, sino producto de mentes malditas y de mentes asesinas. Entonces, el reduccionismo está a la vista. Bueno, y al momento en que esto orienta a los presupuestos públicos, el porcentaje que se destina a las cárceles, a la reacción policial, a los antimotines, es mucho más alto que el que se destina a los programas de prevención. Destinamos en 10 años cerca de 970 mil millones de pesos. 973 mil millones de pesos mexicanos en 10 años. Y en lo que va de Calderón y lo que va de Peña vamos a destinar un billón. Hemos destinado en el primer trienio de Peña con la edad, hemos destinado un billón en seguridad y los índices delictivos lo han disminuido. Ojo, para los penalistas, un mensaje para los penalistas, los penalistas adoran el derecho penal porque hay la superstición de que el castigo inhibe. Bueno, hasta estos son incapaces. El derecho penal no inhibe. Prueba de ello es el margen de impunidad. Tú tienes de cada 100 delincuentes que violan la ley solo uno termina con sentencia condenatoria. Hasta eso, esa masa de dinero que gastamos de dinero público se va a la coladera porque tú no estás disminuyendo no estás logrando cumplir la promesa que hiciste cuando dices te voy a dar seguridad. La seguridad desde el concepto russoniano te acuerdas del contrato social como principio primigénico se desborona. Yo no estoy seguro en la calle y te pago para que estés seguro. Estás violando el contractualismo que me prometiste que me ibas a dar. Ahora, ya la propia creación de direcciones generales de prevención podría ser un contrasentido cuando la mejor prevención podría ser una política social y económica distinta, ¿no? Claro. Yo he sostenido y en mi libro que se llama Prevención Social de Delito Asignatura Pendiente planteo la necesidad de un sistema nacional de prevención social. Fíjate qué ironía, fíjense qué ironía. En México tenemos un sistema nacional de seguridad pública, un sistema nacional de proporción de justicia, pero no tenemos un sistema nacional de prevención social, es decir, donde se reúna salud, educación, deporte, cultura y se reúnan a ver cómo atacamos los factores que originan el delito. Ese es el desprecio mayor del Estado mexicano para eso. A mí me pueden decir, vamos a invertir más en seguridad, no les creo, porque el concepto que yo tengo es que ataquemos el origen del delito y el origen del delito es multifactorial. ¿Ve alguna sensibilidad en algún partido político, en algún político en particular, en algún gobierno estatal que esté dándole la vuelta? Te voy a dar una respuesta que me vas a anotar en el Club de los Pesimistas, pero no veo ningún partido. Mira, en el gobierno del DF, ¿dónde participó? Donde yo participé con Cárdenas, construimos, Cárdenas me ofreció un cargo, yo inventé un cargo que se llamó Coordinador General de Prevención Social del Delito. ¿Qué hicimos? 55 mil manzanas de la Ciudad de México las organizamos. Y tenemos un presupuesto de limosna y la policía llegaba a esos lugares a tratar de intimidar a los ciudadanos y los ciudadanos repelían porque estaban organizados. Ahora, el gobierno del DF es un gobierno de izquierda que gobierna como la derecha. ¿Me explico? Es una gran contradicción. El carácter de izquierda no se ve mucho por ningún lado. ¿Cómo? No se ve mucho por ningún lado el carácter de izquierda. No, no, no. Ni Mancera. No, el partido. El partido que llegó a Mancera es, bueno, hasta ahora tú y yo sabemos que se dice que es de izquierda, el PRD, aunque sus políticas no necesariamente coinciden con eso. Pero se parece a una izquierda como el PST o el PPS. Sí, más bien de ese tipo, de ese perfil desdibujado, deslavado, etc. Como otro instrumento del Estado. Sí, como un instrumento de dominación, de control. Entonces, tenemos en síntesis, tenemos un desafío del tamaño del mundo. ¿Cuál es el desafío? Necesitamos darle certeza a las personas. Lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre de seguridad pública por seguridad humana. El PNUD habla de seguridad humana y no de seguridad humana. Cuando yo pienso en seguridad pública, yo le pregunto al auditorio que nos ve y nos escucha, oigan, qué seguridad pública pensará en cárceles y policías. Pero el sentido original era seguridad pública porque daba seguridad al público. ¿Y el público cómo se siente seguro? Pues teniendo empleo, certidumbre. No es que tenga un policía. Entonces, se ha distorsionado el concepto de seguridad pública. Yo he sugerido y he propuesto y seguiré proponiendo. O sea, en ciudades más seguras la policía era un elemento que no era primordial. No, no. Estaba ahí como el drenaje o como el alumbrado público. Claro, porque la policía es un componente solo. No es el elemento, el corazón de la política pública. En un país donde la desigualdad es tan grande. Imagínate, estamos invirtiendo tanto dinero en un país tan desigual, en donde la pobreza no cesa. El poder adquisitivo está en los suelos. Hay un deterioro creciente en los sistemas educativos. Seis de cada diez muchachos declinan, están en la preparatoria. Desertan. Seis de cada diez de quince, de dieciocho años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esos que venían de platillos voladores? No están en ningún lado. Desertaron en la preparatoria. Entonces, esta visión integral es la que requerimos, yo digo, resignificar, desaprender lo que hoy tenemos porque si no vamos a seguir caminando en círculos, como decía Bobbio. Seguimos caminando en círculos porque seguimos metiendo lo mismo. Yo no veo, hoy en la mañana lo comentaba en la charla, ninguna diferencia entre la visión de Calderón y de Peña. Ninguna. Seguimos pensando en las cárceles, en los policías, etc. Seguimos pensando en eso como prioridad. Toda la ecuación tiene que moverse. Para un poco ir en esta charla hacia una conclusión y a un fondo que nos deje algo, además del pesimismo, que el pesimismo ya está generalizado y lo compartimos todos. Pero el pesimismo no existe, es un optimista con información. Claro, eso es peor. El tema de que en México estamos viendo en estos momentos incipientemente una reacción social no canalizada, no representada en órganos políticos, de hartazgo por un primer elemento que creo que subyace a todo lo que usted dice, que es la corrupción. Porque un político pensando en enriquecerse no está pensando en cómo solucionar los problemas y lo vemos en todos los niveles. ¿Ve por ahí que la sociedad pueda empezar a moverse en este sentido? Mire, yo veo y te lo voy a decir de manera gráfica, yo veo que en México hay una creciente lava en el subsuelo. Magma. Ahí va. No sé si va a estallar, puede no estallar. Como el popo. Pero yo veo eso, es decir, veo que hay movimientos independientes, diversos, etcétera. Pero yo sigo el ejemplo de Podemos o el ejemplo de Grecia. ¿Qué pasó? Te lo digo en dos segundos con Podemos. Eran esos muchachos que se pusieron en la Plaza del Sol con aquella bella consigna que decían si ustedes no nos dejan soñar nosotros no nos vamos a dejar dormir. Formaron un partido a la cabeza con Pablo Iglesias y hoy pueden ser la primera o la segunda fuerza. Un maestro universitario. Un maestro universitario que tiene un discurso muy coherente. Entonces, en México, ¿pero qué hicieron ellos? Perdón, la enseñanza es que ellos juntaron todos los movimientos. Formaron una coordinación de desempleados médicos, de desempleados de servicio público, de jóvenes sin escuela. Hicieron una gran coordinación. Es decir, su energía fue canalizada unificadamente. Si hay alguna debilidad en México es que tenemos movimientos atomizados. Los maestros por su lado, ayotzinapa por su lado, etcétera. Tenemos una atomización. El poli por su lado. El poli por su lado. Entonces, alguien me preguntaba la otra vez igual. Oiga, doctor, ¿y por qué en todo el mundo, los jóvenes en Egipto, en España, están en un museo en México? No. Le digo, porque falta lo que decía Gramsci, ¿no? la conciencia para sí. Y lo ponía con este ejemplo. Si el elefante en un circo, que ya no, están prohibidos ahora, ¿verdad? Supiera que tiene más fuerza que el domador que lo golpea, no lo permitiría. Igual en México. Si las masas en México supieran que tienen más fuerza que la élite que los gobierna, no permitirían los atropellos. Espartaco. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias, doctor Pedro Peñalosa. Luis Alberto, no te dejamos hablar esta vez, pero ya vendrás con otros temas. No, no, al contrario, yo nada más agradecerte como siempre, a ti y a los medios de comunicación que ayudan que todo esto florezca a personas como el doctor Peñalosa que viene y nos abre un poco más la parte de lo que estamos trabajando nosotros como observatorio, que es un tema en el cual seguimos trabajando porque también lo trabajamos, estamos en la pobreza y de ahí estamos buscando los factores transversales. ¿Y qué podemos decir el público? Que el público sienta que de alguna manera este organismo tiene esa misión y esa visión y esa conclusión de ser de la sociedad civil. Hoy en la mañana comentábamos, estuvo uno de los candidatos, estuvo José Ángel Córdoba, estuvo escuchando, estuvo viendo, no participó con alguna pregunta, pero creo que le queda claro que tenemos... ir a escuchar cosas como esta. Y por parte del candidato de Héctor López Santillana, pues estuvo su primer cínico el ingeniero Carlos Medina y algunas otras gentes y bueno, el público muy variado, que eso es lo que nos interesa a nosotros, que la gente no vea que somos un grupo que estamos manejando o que queremos llevar ahí, sino un grupo multidisciplinar. Yo creo que está muy reconocido el papel del observatorio y esta lucha que dan por la racionalidad mínima, por entender las cosas que pasan. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias por todo. Gracias Luis Alberto, doctor. Un placer verlo aquí. Un placer. Ojalá disfrute su estancia en León. Va a ser una pausa, vamos a continuar con entrevistas y el tema de la seguridad seguirá presente. Está por aquí en unos momentos más el secretario Álvaro Cabeza de Vaca. Antes vamos a platicar con el dirigente del PRD, Baltasar Zamodio.